Con los inigualables, Lama y González, seguimos con la emoción, seguimos con la división, Rivals. Espero que tengamos un encuentro entretenido. ¿Tú te puedes creer, Manolo, que nos paguen por comentar partidos de fútbol? El esférico lo tiene Alí. Pasa a la zona de peligro. Sterling. Geumín. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol que sube al marcador.